Marta Higareda es Ana Paula. Cosito. Lindo. Una chica que solo quiere una cosa. Deslumbrame, deslumbrame. Casarse. Alguien agárreme porque me desmayo. ¡Oh, muy distinto! Pero un pequeño error. ¿Cuándo tomaste esta foto con Mariano? Bueno, digamos dos. ¡Ay! Cambiarán el rumbo de su vida. ¡Compadre! ¡Ella va a ser la novia! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Será que en la selva... ¿Me secuestraste? Te pongo de sacar un pantalón. ...encontrará la felicidad... ¿Y a dónde nos vamos a ir con esa mula? ¿A Belén? Tengo muchísima hambre. ¿Cómo que se te antoja? ¡Muy distinto! ¡Cásese quien pueda! Esta noche... Por Cine Latino.